Ya, shh, ya que empezó, empezó, shh El mundo cero está implosionando, está fuera de control, no te a salvo Si no lo defiendo, podría acabar con todo rastro de vida Tu c*** es una de las que salgan y enseguida ¡Sáqueme de Latinoamérica! ¡Ah, coño, que ya puedo agarrar yo! ¡Se ha liado todo tanto! ¡Ay, mira, me estoy moviendo! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a mentirnos! ¡Vamos a mentirnos! ¡Vamos a mentirnos! ¿Quién ha dicho nada de rendirse? ¡Está bien! Pues es tan bonito así... ¿Será que ahora el Fortnite va a ser así de bonito? ¡Se ve bonito! ¡Ahí hay gallinas, hay gallinas! ¡Lol! ¡Mira, hay gallinas! ¡Ven, ven! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mápido, que se vuela! ¡Se va volando! ¡Mira, la única que quedó! ¡Mira, la única que quedó! ¡Mira, vuela! ¡Pero no se le acercan! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Viste? ¡Mira, mira! ¡Pero no se le acercan! ¡Pero no se le acercan! Ay no me jodas, una mote barrer Por dios ¿Qué más hay acá? A ver las que Esta está bonita, está bonita Esta es la del arco, la del trailer Esta está bonita A ver, ¿y esto qué hace? Ok, pensé que era una mote Esta es como la misma Pero ya bañada y maquillada, ¿ok? Esta que es, esta es como Como una Una tribal, yo que sé Ok A mi uno pero ya con Una más salvaje Aprendí a cazar, ¿esto qué es, esto qué es? Oh, oh, oh No sé qué carajo tiene que ver con Con el tema de Con el esquí Ok Ok La música Vale, la música bajita Nadie no se oye A ver Uy, 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 este, este, este Este parece un reggaetonero Mal peinado Está muy bueno para ser reggaetonero Ah, este es el que estaba ahí como Oh No, ahí está ando Vale, vale, vale Poñito Poñito Ay, las patas Ay, está Sergioskin favorito Poñito Ok Ok ¿Este crees? Oh Bitbox Oh Vale, el pollo de De escudo Estas salas están bonitas Esta vieja Me gustó bastante Esta es que está buenísima Es como la La, la, la Versión femenina del cuervo ese Está muy bonita La espada Vale, es parecida a las otras Ay, 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 ¿esto qué hace, esto qué hace? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Eso qué? Ok No sé si me la guardé de ella Cualquiera lo puedo usar Ahora sé que esto sí lo puedo usar cualquiera Parece Una mochila Ok Por eso es un portal Universo Al espacio Uh, esta es quien está buena A ver, a ver Uh, se la regala Lol Yo creí que esa no le iban a regalar Uh, se la regalar Ok Ok, así se ve humana Vale Ah, eso no es de más melo Algo así me suena Ay, ¿se sienta? Oh, qué buena Oh, qué buena, qué buena Este es el Este es el pollo renegado El pollo en re El pollo en renegado Ah, esta es una niña emo La chica emo, la de esa sala de la película Ay, cómo era que se llamaba esa película De una chica que contrataba A un matón para vengar la muerte De los padres Se parece a Bueno, el peinado, se parece a esa niña Bueno, aquí, vale No vi lo importante ¿Cuándo me dan 100 pavos para clavarme el paseo de batalla? Ok, tengo que ser el nivel 4 Vamos a ponerlo a eso ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!